¿Qué hable, plebios? Aquí andamos desde Culiacán, Sinaloa, de nueva cuenta. Esto se llama Señor Guzmán de las Composiciones Originales, Progerencia 360, plebios. Vámonos, dice. Hace falta el viejón, ese de la montaña, conforme pasan los días, Culiacán más lo extraña. No se borran aquellos recuerdos, con Cachucha Negra y su voz de respeto, que amable era el viejo. Fueron buenos tiempos, formando un imperio, y María Alfredo, son los herederos. Queda la escuela del señor Guzmán, allá en la turna lo van a extrañar, su madrecita lo va a recordar. Sus oraciones llegan al penal, una leyenda del negocio es, se le hizo vicio eso de crecer. Y como en mayo siempre estuvo al cien, son dos compadres con mucho poder, y al enemigo se respeta también. Y esto se hizo un corrido de veras con paparca. Lo era, es y será, de los más grandes capos. Y el negocio trajo guerras, pero ya terminaron, de confianza su compadre mayo, tomando cuartitos, dos jefes al malo. Quedó comprobado, que no por ser el chapo, iba a ser dejado, porque lo de uno, siempre hay que cuidarlo. Queda la escuela del señor Guzmán, allá en la turna lo van a extrañar, su madrecita lo va a recordar. Sus oraciones llegan al penal, una leyenda del negocio es, se le hizo vicio eso de crecer. Y como en mayo siempre estuvo al cien, son dos compadres con mucho poder, y al enemigo se respeta también.